Cordial saludo a la teleaudiencia de Más TV. Sí, tenemos un balance positivo, creo dentro de la crisis del sector salud, porque es un tema nacional el problema de que las IPS hacemos la tarea, pero las IPS no nos giran los recursos pertinentes. Hemos hecho una tarea adecuada, fue un año muy bueno para la institución, cerramos con cosas muy buenas. Además, importante recordar que en la vigencia de 2016, quienes tenemos presente, yo llegué en octubre, el hospital venía en un momento difícil desde agosto porque se ha agotado el presupuesto y todo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre fue caótico 2016, hubo cierre de servicios, cierre de áreas, disminución de oferta, había unas deudas importantes, las cuales pudimos sacar y para el 2017 nos proyectamos hacer con austeridad en el gasto, disciplina financiera, responsabilidad en el uso de los recursos, una tarea adecuada. El hospital tenía financiado solamente 11 doceabas de presupuesto, 11 doceabas, o sea que sólo había presupuesto en el 2017 para 11 meses. La meta que nos puso la Junta Directiva fue hacer un ahorro mensual de tres días por mes para que en esos 11 meses completáramos la doceaba que nos hacía falta. Hicimos la tarea de juiciosos y ahorramos lo que teníamos que ahorrar. Pudimos completar como solamente dos hospitales de 53 del departamento el presupuesto completo para terminar la vigencia, eso creo es de los grandes logros que tiene el hospital. En los últimos años de gestión no se había podido tener presupuesto total para terminar, tuvimos el presupuesto para terminar. A corte 25 de diciembre recibimos todas las cuentas de los operadores, de los especialistas, de las personas que nos prestan servicios y de los proveedores y cancelamos el total de las obligaciones que fueron radicadas, quedando con unas cuentas por pagar muy pequeñas de los últimos cinco días de la vigencia, pero teníamos la apropiación presupuestal en los bancos para garantizar, cubrir esa pequeña obligación. Entonces el balance es desde lo económico-financiero espectacular, en un sector en el que está en crisis, el cual vemos todos los días en televisión, escuchamos en radio y leemos en presa, que cada vez se quiebra una nueva IPS porque prestan servicios, lo facturan a las EPS, pero las EPS no pagan sus obligaciones, terminan siendo intervenidas y todo ese dinero que se facturó queda ahí en el limbo. Eso es en la parte financiera. En el tema de infraestructura también hicimos un buen ejercicio, adelantamos la construcción de la central de urgencias y en los últimos meses, noviembre-diciembre, tuvimos la fortuna y el apoyo del señor gobernador del Departamento de Cundinamarca y del señor alcalde del municipio de Facatativá, que nos apalancaran los recursos pertinentes para la terminación de la central de urgencias del hospital de Facatativá y de la terminación del centro de salud de Manablanca, los cuales están en trámite técnico-administrativo, haciendo una evaluación detallada de cuántas cosas se habían construido en lo que llaman técnicamente los APUs, en metros cuadrados, en metros lineales, cuál es el avance y cuál es lo pendiente, para que los recursos que nos apropiaron sean invertidos de forma adecuada y responsable para la terminación del centro de salud de Manablanca y de la central de urgencias del municipio de Facatativá. Adicionalmente, gestionamos unos recursos importantes ante la gobernación de Cundinamarca, en donde nos apoyó el señor gobernador, y nos dieron recursos para hacer los estudios y diseños del nuevo centro de salud del Copihue. Ya hicimos la invitación pública para que con estos recursos, con las necesidades del sector, de la parte médica, de la comunidad, podamos tener un nuevo centro de salud en el barrio del Copihue que responda a las necesidades, a la infraestructura, a la normatividad vigente, para prestar adecuadamente los servicios de salud en esta área. Se me hace que es un ejercicio interesante. Conseguimos otros recursos también importantes para empezar a hacer la intervención del Monumento Patrimonio Histórico y Cultural del Hospital Antiguo de Facatativá. Ustedes bien saben que es un edificio que tiene más de 100 años.